San Martín, la reconstrucción y el enigma de su rostro. Está retratado luego del combate de San Lorenzo. Aquí tiene la cicatriz en la mejilla izquierda, todavía está transpirado. El enigma de su rostro es debido a que en la época de la revolución existen muchísimos retratos de San Martín, pero todos son diferentes entre sí. Subiendo a los tres años de edad en Chapeyú, su vida en 15 cuadros retratados desde los tres años hasta sus 70 años. Siempre vestido de una manera sobria, nada de lujos. Se trata de una muestra en retrospectiva, iniciada desde el daguerrotipo, la única imagen fiel de San Martín que viene recorriendo el país. Estuvo en la provincia de Entre Ríos, en Mendoza, ahora le toca en la ciudad de Rosario y va a seguir por Buenos Aires, en el Cabildo. También estuvo en Boulogne-sur-Mer, Francia y en Barcelona. Bueno, esta es la develación del enigma de su rostro, porque es muy compatible con el daguerrotipo de 1848. Entonces, aquí resolvimos un poco su rostro hacia los años de la revolución, hacia 1820. Esta muestra está reconocida culturalmente en todas las ciudades que ha pasado. Así que, la verdad que los invito a imaginar su rostro y esa mirada que nos invita a viajar hacia su vida.